Sin embargo, no somos tampoco segundo plato de nadie. Están hablando de Toño Martín. Exacto. Y lo digo porque en el 2018 pasó lo mismo, siendo yo dirigente. Empezaron a chantajear con que si no me voy para acá, pues acá no estamos buscando nada. Además de que se busca yo creo que congruencia, gente que encabece y que sienta compatibilidad con la ideología de Morena. No neoliberales ardidos que se van. Yo creo que tienen muchas opciones, tienen muchas opciones. Pero por eso estamos adelantando nuestro registro. Hoy cierra el registro. Que no se haya registrado. Vamos a decirlo de esta manera. Ya lo dijo Mario Delgado. Viernes pasado estuvo por acá. No estamos buscando... La puerta está encerrada que el legislador va para acá. Hay que ver el actual que ha tenido el legislador. No, es más, hay un reto. Que apruebe la reforma eléctrica y platicamos. Entonces hasta marzo se va a... ¿En el marzo se platica? Eso es un tiempo y el legislativo no está en mis manos.